Este lunes fracasaba la reunión entre Bolaños y Pons al negarse el gobierno a retirar su reforma del Tribunal Constitucional pactada con Esquerra y que llega este jueves al Congreso. El PP lamenta que no respeten su línea roja y el gobierno les acusa de poner excusas. Cambian los interlocutores, pasan los años y el resultado es el mismo. El último round entre PSOE y PP para desencallar la renovación del Consejo General del Poder Judicial termina sin ningún partido victorioso. En esta ocasión el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesegretario institucional del PP, Esteban González Pons, se han reunido en el Congreso durante 45 minutos para desbloquear la renovación de los órganos constitucionales y ambos se levantaban de la mesa sin acuerdo. Fuentes populares aseguran que el gobierno se ha negado a abordar su propuesta de retirar la proposición de ley de reforma del Poder Judicial. Por su parte el Ejecutivo asegura que el PP pone excusas para no cumplir la Constitución y la ley. Además destacan que las propuestas defendidas ahora por el Partido Popular ya habían sido acordadas con la anterior dirección del partido. Mientras ambas formaciones culpan a su adversario, el Consejo General del Poder Judicial sigue sin renovarse y se mantiene en funciones desde 2018.